La palabra es el diputado Tonel y el diputado Luis Petri. Gracias, presidente. Las circunstancias excepcionales a las que me referí en mi anterior intervención y que habilitaron al presidente a dictar decretos de necesidad de urgencia se han mantenido durante todo el lapso que abarcan los decretos que tenemos a consideración en el temario de hoy, de modo que no voy a repetir que esas circunstancias excepcionales efectivamente han existido. Dicho esto, el primero de los decretos a considerar es el 274, por el cual, como se recordó, se dispuso la prohibición de ingreso al territorio nacional por 15 días de las personas extranjeras no residentes en el país, a través de puertos, aeropuertos, con algunas excepciones muy razonables. La prohibición fue dispuesta en línea con similares medidas adoptadas por muchos otros países del mundo, porque todos sabemos que, salvo el caso de China, en el resto de los países del mundo, la expansión de esta epidemia, luego convertida en pandemia, se produjo precisamente por los viajeros que salieron de China y que fueron trasladando y contagiando la enfermedad por el resto del mundo. De modo que la restricción aparece razonable y somos partidarios de declarar la validez del decreto. El siguiente es el 297, que estableció por primera vez en nuestro país el aislamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, la obligación de todos de quedarnos en nuestras casas o donde estuviéramos al momento de sancionarse el decreto para evitar precisamente los contagios masivos. Con algunas excepciones que ya todos conocemos, el personal sanitario, de seguridad, etcétera, etcétera, también muy razonables. El siguiente decreto de este bloque es el 313. Y esto ya no es tan razonable como los anteriores, porque el decreto 313 amplió los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional y extendió esa prohibición a las personas residentes en el país, también a los argentinos con residencia en el exterior. Esto es, suspendió directamente un derecho que está enfisado a todos de la Constitución Nacional y de la Constitución Nacional, que es el de entrar, transitar y permanecer en el territorio de la nación. Y nosotros entendemos que la situación de emergencia que implica la pandemia y que fue declarada por el primero de los decretos que analizamos en el bloque anterior, puede justificar una reglamentación de este derecho constitucional, una atenuación, una moligeración, de acuerdo con el principio constitucional de que los derechos reconocidos en la Constitución están sujetos a reglamentación. Pero lo que no puede el presidente, en una situación, por más de emergencia que se hace, es directamente suspender el goce de un derecho. Y es cierto que en el decreto se citan normas de algunos pactos internacionales a los que la Argentina ha adherido que podrían darle fundamento al decreto. Pero lo que se omitió tener en cuenta en los fundamentos del decreto es que en nuestro derecho constitucional hay una sola situación, hay una sola posibilidad de suspender el ejercicio y goce de los derechos de manera lisa y llana, que es cuando se ha declarado el estado de sitio. Y en la Argentina no hay estado de sitio. El estado de sitio, en las circunstancias actuales, lo tendría que haber dispuesto el Congreso, de acuerdo con el artículo 75, inciso 28, y con los alcances establecidos en el artículo 23, también de la Constitución Nacional. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, al no haber estado de sitio, no es posible suspender de manera absoluta el goce y derecho de una garantía de un derecho establecido en la Constitución Nacional, no solo a favor de los argentinos, sino de los habitantes del país. Hay claramente en esa decisión un exceso de parte del Poder Ejecutivo en el uso de las atribuciones que la emergencia y la situación excepcional le conferían. De modo que en el caso del decreto 313, nuestro dictamen va a ser por la invalidez. Sigue después el decreto 325, que simplemente prorrogó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto originariamente por el 297, y lo prorrogó hasta el 12 de abril. Teniendo en cuenta que las circunstancias que justificaron la emisión del decreto 297 y subsistían claramente al momento de ser dictado el decreto 325, también estamos de acuerdo en dictaminar la válidez de este decreto. El siguiente es el 331 que prorrogó el plazo de prohibición de ingreso al territorio nacional que había sido originariamente establecido en el decreto 274. Pero esta prórroga, de acuerdo con los términos del decreto 331, solo comprende, solo afecta a los extranjeros no residentes en nuestro país. De modo que no lo encontramos aquí, como no lo encontramos originalmente en el decreto 274, la colisión con nuestro artículo 14 de la Constitución Nacional y con la falta del estado de sitio para poder suspender un decreto. De modo que dado que el decreto 331, al igual que su antecesor, afecta solo a los extranjeros no residentes en el país, lo entendemos una medida razonable y ajustada a las circunstancias. Por eso, somos partidarios de dictaminar la válidez. Después sigue el decreto 335, por el cual se prorrogó una vez más la vigencia del original decreto 297 prorrogado por el 325. Las circunstancias que determinaron la emisión de los dos primeros decretos se mantuvieron, de modo que también en este caso encontramos razonable la decisión. El decreto, además, le atribuyó ciertas facultades al jefe de gabinete de ministros y su carácter de coordinador de la unidad de coordinación general del plan integral para la prevención de eventos de salud pública de importancia internacional. Así de largo es el nombre. De modo que también en este caso estamos de acuerdo en dictaminar la validez del decreto de licencia del juicio. De modo que solo el decreto 303 de manera exagerada y por el cual el presidente se realimitó en sus atribuciones en el resto de los decretos estamos de acuerdo en dictaminar la validez. Gracias, presidente. Gracias, diputado Toneli. Y pasando